¿Vale la pena el lente Rokinon 8mm para hacer fotografía esférica? Te lo voy a responder. Jorge me envió un correo a través de camaradas diciéndome lo siguiente. Decirte que estoy un poco descontento con el Samyang 8mm que compré recientemente. He visto que muchos camaradas, tú incluido, tienen el Sigma 8mm y hablan bien de él. Viendo que aún estoy en periodo de evolución, tú me recomendarías la compra de este objetivo. Esto tiene mucha tela de dónde cortar y quiero responderle a Jorge inmediatamente, pero sobre la base de algunas de las fotografías que he hecho recientemente. Mira, yo era muy de la línea de utilizar lentes Nikon. De hecho, siempre desde que inicié tuve el Nikon 10.5 y en algunas ocasiones el Sigma 8mm, pero recientemente, bueno, realmente hace unos dos años hacia adelante, compré el objetivo Rokinon 8mm. ¿Y con qué objetivo? Bueno, con el de probarlo y ver realmente qué tan bueno resultaba por el precio con el que se podía comprar. El precio. Mira, el Rokinon 8mm es un lente que se puede comprar por poco más de 200 dólares. A mí me parece que este es un precio realmente muy bueno. Entonces uno se preguntará, bueno, pero este lente que es de 200 dólares, ¿realmente me servirá para hacer buenas fotografías, para trabajar con él, inclusive para cobrar por las fotos con las que voy a trabajar? Bueno, sí. Yo te diría, por mi experiencia, que sí. De hecho, yo he realizado trabajos pagados con este objetivo. Y te voy a demostrar técnicamente que la diferencia entre un lente de estos, como el Rokinon de 200 dólares, frente a un Sigma que te puede costar tres veces más o un Nikon que te puede costar tres veces más, es realmente imperceptible. Si fuéramos un poco furiosos del tema del análisis y quisieras irte a una minucia muy técnica, podrías encontrar algunas diferencias. Pero realmente estoy absolutamente seguro. Si tú le pones una fotografía tomada con un Rokinon y otra tomada con un Nikon, a cualquier, inclusive, fotógrafo, no va a encontrar diferencias. A ver, empecemos por una de las últimas fotos que tomé. Esta fue tomada justamente con el Rokinon 8 milímetros y quiero que observes la calidad y la definición que tiene en los detalles. No solamente en el centro, porque claro, en el centro de la imagen pues vas a encontrar mucha más nitidez. Pero además de la nitidez del centro, podemos encontrar una muy buena nitidez hacia los costados de la imagen y hacia abajo. Por supuesto que si ya te vienes totalmente a esta zona, no va a ser tan nítido. Esta zona tampoco es del todo tan nítida como la que tenemos acá, pero es que eso ocurre en todo tipo de lentes. No solamente en el Rokinon, sino también en el Sigma y en el Nikon. Esta foto de acá, fíjate, la hice hace tres días aquí en la rueda de Montreal. Estaba justamente con un colega fotógrafo al que le quise hacer esta foto. Él estaba trabajando con la Canon y el objetivo 8-15, que es un objetivo de más de mil dólares. Una de las metas de esta salida que hicimos con Philip fue después hacer el comparativo, que en algún momento se los mostraré. Entonces, una fotografía como estas de la rueda de Montreal fue tomada con un lente también Samyang, pero ese lente con el que hice esa foto fue este otro, que es un lentecito un poco más pequeño, porque esa fotografía la hice con el con la cámara Sony. Entonces utilicé este objetivo mucho más pequeño. Pero como ves, o sea, el resultado es realmente muy, muy bueno. Este es el resultado final de esta fotografía tomada con el Samyang 7.5 milímetros, que entre otras cosas, pues no vale tampoco mucho. Y mira la calidad final. Te podría asegurar que hubiera utilizado el 10.5, me hubiera salido exactamente igual. Bueno, esas dos fotos fueron muy recientes. Una que tomé el año pasado para que puedas también evaluar en interiores cómo quedaría el mismo Samyang 7 milímetros. Quiero que lo veas acá. Esto es un interior y mira cuando nos acercamos, porque recuerda que tú tienes que evaluar un objetivo siempre al 100% para poder ver la calidad de la imagen. Y mira la nitidez que tiene en los terminados. Creo que está muy buena. Cuando tomas fotografías de cara al sol, la estrella que deja como que no es tan bonita como la que me deja el Nikon 10.5, que es mi favorita. Esta es una estrella un poco, no sé, desordenada tal vez. Y por supuesto, genera este tipo de luces parásitas, de flares. Pero quiero decirte que esto se genera en cualquier tipo de lente si lo pones de cara al sol. Se supone que hay unos lentes que van a comportarse mejor que otros, pero no siempre es así. Para que seamos claros, te voy a mostrar un ejemplo de cómo Nikon, el lente que se supone es más caro y es mejor. Mira, por ejemplo, en esta foto cómo me ha dejado este flare. Es decir, esto de los flares es algo con lo que vas a tener que lidiar sí o sí cada vez que realices fotografías de cara al sol. Entonces no te preocupes por eso. Un tema también que puede ser muy importante es el de la cobertura. Tú estás diciendo que vas a tener una cámara full frame Nikon D750 y que cuántas fotos vas a tomar. Bueno, si tienes una full frame, exactamente te va a suceder lo mismo que a mí en esta fotografía. Son cuatro imágenes que tienes que tomar, no tienes que tomar más. Si quisieras tener más detalle, mejor definición en el piso o en el techo, pues tienes que tomar una foto o bien hacia el piso o bien hacia el techo. Pero con cuatro fotografías va a ser suficiente. Mira que la cobertura de este lente va a ser de 180 grados y por supuesto que te va a dejar un área viñeteada. Pero entonces ponle cuidado a esta situación tan interesante. Cuando uso la cámara Sony, que es un sensor APS-C y utilizo este lentecito, el Samyang 7.5, la cobertura que me deja es una cobertura absolutamente increíble porque me está cubriendo los 180 grados y me está aprovechando mucho más sensor de lo que el Samyang en full frame me está cubriendo. Entonces, para mí esta es una cobertura ideal y por eso este es uno de mis objetivos preferidos. De hecho, esto es lo que le digo a la gente. Cuando esté empezando en fotografía 360, cómprese una APS-C y cómprese un objetivo que le dé este tipo de cobertura y ahí el Samyang 7.5 es ideal. He hecho un comparativo con distintos lentes en un baño. En este caso, esta primera fotografía la tomé con un Meike, que es otro tipo de lente muy similar a estos, Samyang, Rokinon, pero de otra marca y que da una cobertura diferente y por lo cual no lo recomiendo. Meike te da una cobertura de 180 grados verticales y horizontales. El problema de esta cobertura es que te está desaprovechando mucho sensor. Yo hice la cuenta, te está aprovechando solamente el 52% del sensor y el 48% restante te lo está botando a la basura. Entonces, realmente da una definición muy buena porque cuando vemos la definición del Meike, realmente es muy buena para un lente de poco más de 100 dólares. Es muy buena, pero al final el desaprovechar esta cantidad de sensor hace que el tamaño sea menor. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, en esta fotografía voy a acercarme a ver, por ejemplo, aquí, a esta estantería para que puedas ver estos productos que hay aquí. Y mira el nivel de acercamiento al que puedes llegar con el Meike. Ahora vamos a ver con el Samyang cuál sería ese nivel de acercamiento. Vamos a ver, con el Samyang acerquémonos a la misma área y podemos hacer el comparativo. Este es Meike y este es Samyang. ¿Te das cuenta que te acercas un poco más? Bueno, este es el Samyang 7.5 montado sobre la Sony. Ahora vamos a ver el Sigma. El Sigma está por acá. El Sigma nos está dando una definición muy similar al Samyang. Mira aquí el Samyang. Observa acá el Sigma. De nuevo, Samyang, Sigma. Mira que acá se alcanza a ver. ¿Te das cuenta? Es a lo que yo me refiero. Pero si tú esto se lo pones a cualquier fotógrafo, va a ser súper difícil, súper difícil que te establezcan una diferencia entre ambos lentes. Ahora míralo con el Nikon 10.5. Vamos a ver nuevamente. Nikon 10.5. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Que el Nikon 10.5, utilizado en una cámara APS-C, nos va a dar una resolución mayor porque está aprovechando todo el sensor. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, el Nikon 10.5 puede ser la mejor solución para obtener fotografías de mejor resolución más grandes. Y es cierto, por supuesto que es así porque estás utilizando la mayoría del sensor, realmente todo el sensor. Pero hay un detalle que para lograr esta imagen vas a necesitar hacer no solamente las fotos alrededor, que ya no serían cuatro, sino seis. Y además tendrías que hacer mínimo una fotografía girando la cámara. Entonces eso, claro, te quita un poco de agilidad, te pone en un posproceso un poco mayor solamente para obtener ese poquito más de nitidez. Todo lo tienes que evaluar. ¿Qué es mejor? Tomar menos fotos, así sea que no tengas esa pizca mayor de acercamiento. O tienes cuatro fotografías, la facilidad, la rapidez y un muy buen acercamiento. En mi caso, yo sí te puedo decir que esta para mí es una excelente resolución y que con eso vas a poder vender tus fotografías sin ningún problema. Si nos vamos al tema de calidad frente a lo que vale, vete con el Samyang y no lo devuelvas. ¿Qué es lo que pasa? Y siento que con muchos estudiantes me sucede y es que no le están sacando el máximo provecho a este lente. No saben tomar las fotografías basándose en el concepto del punto dulce y de la distancia hiperfocal, pero un poco más allá de la distancia hiperfocal, entender qué es la distancia de enfoque. Creo que ahí es donde mucha gente se pifia, hace cosas que no son y termina con unas fotografías realmente poco definidas y le echan la culpa al lente de la falta de definición. Esta es una fotografía comercial, esta la hice para un hotel tomada con un Rokinon y con una cámara Nikon D800. Es decir, sería algo exactamente similar a lo que tú lograrías con tu cámara Nikon D750 y con el lente Rokinon que quieres devolver. Pregúntate si esta calidad a ti te sirve y si realmente te sirve, no devuelvas el lente. A no ser que esa sea una unidad defectuosa. Si ya eres miembro de este canal, te voy a dejar el enlace de todas estas fotografías en su RAW. Es decir, vas a poderlas bajar en crudo y poderlas ver por tu propia cuenta y poder pegar estas fotos y darte cuenta si realmente te vale y te merece la pena un lente Rokinon. Y esto es algo que es muy importante porque muchas veces cuando uno entra a Amazon, a eBay, a BH a comprar este tipo de lentes, no tiene fotos reales, fotos que en realidad hayan sido tomadas en función de decirte este lente vale o no vale la pena. Entonces, te las dejo en la descripción y muchísimas gracias por ver este video. Todas las preguntas abajo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, darle like a este video y nos vemos en el próximo TVB en 5.